hola muy buenas chicos y chicas que tal uy me voy a pillar aquí trabajando perdones voy a apagar el motor que esta la cosa como para apagar la gasolina esta la crisis muy mala bueno a todos chicos y chicas que tal estamos en un tutorial pequeño tutorial que voy a hacer muy fácil y espero que os ayude es por si queréis abrir la consola del juego no voy a ponerme a explicar un poco para abrir la consola del juego pero voy a dar la bueno esta es la consola del juego en si para poner comandos hacer tema de ver que fallos ha dado un mod o algo pero sobre todo yo también lo utilizo para por ejemplo si le das al f2 teniéndolo activa pues poder mostrar los fps y también puedes bloquearlo a 60 puedes desbloquearlo tendrías al f3 no se esto ya en funcionamiento ya tendrías que mirarlo de un poco porque también tiene muchas cosas útiles como por ejemplo ver donde se activan los comederos de las vacas que se leen ahí unos rayitos que no lo voy a poner ahora porque estoy grabando y eso como un montón de recursos pero bueno yo creo que lo que interesa ahora mismo por cierto me ha tocado de noche y yo bien innovando es que soy café y lo que quiero mostraros más que nada a ver he bloqueado los fps vale es que estoy grabando quiero mostraros el tema de de que hay que poner como se activa la consola vale yo la tengo activa ya pero voy a salir afuera y os voy a enseñar como la active a ver tengo que salir de la partida bueno no hace falta salir de la partida en realidad minimizando y poniendo esta ventana que es el mismo sitio donde expliqué el tutorial de como poner dinero prácticamente infinito el dinero que queráis infinito si infinito totalmente lo que tenéis que hacer es ir a en la carpeta de farming simulator 22 la que viene en my games documentos perdón tiene que entrar a este equipo documentos my games y la carpeta farming simulator que está dentro de my games vale en esa carpeta que es la misma donde está el apartado de mods la carpetica de mods tenéis un archivo que se llama game lo veis ese archivo lo vamos a abrir con el editor de de bloc de notas a ver ahí está ahí bloc de notas archivo game bueno y tenéis que bajar abajo del top abajo del top hay una zona donde pone controls lo veis que pone esta línea controls true controls esto por defecto no está en true sino que pone false esto es lo que hace que active la consola la consola ya por defecto viene activa pero no funciona si no activas los controladores si por si acaso en tu carpeta esto estuviese en vez de true el consola enable estuviera en false lo ponéis en true pero vamos yo creo que va a estar en true a mi me vino en true así que lo que tenéis que hacer nada más es que cambiar la línea esta de controls aquí pondrá false ponéis true en vez de false borráis lo que es la palabra nada más sin los símbolos los símbolos no los borráis nada más que la palabra es false o sea y ponéis true que es verdadero como positivo como activo y y y se cierra igual con la palabra control así de fácil no toquéis nada más y una vez que tengáis esto salís la guardáis por cierto que os pedirá que la guardéis o la podéis guardar antes de salir de cerrarlo y en la que entréis volvéis a entrar otra vez al juego no como yo que yo lo he minimizado lo que tenéis que hacer es entrar desde cero al juego tendréis acceso a la consola si le dais al al f2 sale el fps si le doy al f3 bueno si le tenéis que tener mostrando esto si le doy al f3 pues bloquea o activa los fps aquí tenéis los comas esto es muy útil para ver cuando un mod que está dando error o algo de una lo muestra ahí en consola un mod o cualquier cosa que esté dando error y sabréis de que puede venir el error lo podéis buscar incluso con google a ver que puede ser ese error y bueno luego hay más cosas más 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 complejas pero bueno eso ya es ponernos vosotros a inspeccionar y veis que podéis hacer con la con la carpeta con el tema de la consola y nada chicos muchísimas gracias a todos un placer espero vuestro like que me recomendéis el archivo por cierto que bonito nos lo pedimos con nieve en el mapa espero vuestro vuestros comentarios vuestros compartid con amigos que creéis que le pueda interesar y por supuesto que os paséis por mi canal de Twitch que estoy haciendo los directos del juego ya sabéis que yo soy un adicto al farming y ahí os espero en mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción muchísimas gracias a todos espero vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao